Yo no sé lo que me pasa si contigo estoy Me hipnotiza tu sonrisa, me desarma tu mirada Y de mi no queda nada, me derrito como un hielo al sol Cuando vamos a algún lado nunca elijo yo Porque lo único que quiero es ir contigo Vivo dando vueltas a tu alrededor Como un perro abandonado que en la calle te siguió Pero yo no soy tu prisionero Ni tengo alma de robot Es que hay algo en tu carita que me gusta Que me gusta y se llevó mi corazón Puede ser por tu carácter o mi voluntad Me hipnotiza tu sonrisa, me desarma tu mirada Y de mi no queda nada, me derrito como un hielo al sol Cuando vamos a algún lado nunca elijo yo Porque lo único que quiero es ir contigo Vivo dando vueltas a tu alrededor Como un perro abandonado que en la calle te siguió Pero yo no soy tu prisionero Ni tengo alma de robot Es que hay algo en tu carita que me gusta Que me gusta y se llevó mi corazón Pero yo no soy tu prisionero Ni tengo alma de robot Es que hay algo en tu carita que me gusta Que me gusta y se llevó mi corazón Cada que la veo Que de amor le quiero hablar Siento un cosquilleo No me puedo controlar No se ha dado cuenta Que la quiero conquistar Que me vuelve loco Que a su lado quiero estar Casi pierdo la cabeza Casi pierdo la razón Día y noche pienso en ella Me ha flechado el corazón No es que sea muy bonita Pero tiene un no sé que No sé si sea su boquita Tal vez su forma de ser Ni siquiera sé su nombre Aún no lo puedo creer Solo sé que al verla Me hace estremecer No se ha dado cuenta Que la quiero conquistar Que la quiero conquistar Que me vuelve loco Que a su lado quiero estar Casi pierdo la cabeza Casi pierdo la razón Día y noche pienso en ella Me ha flechado el corazón No es que sea muy bonita Pero tiene un no sé que No sé si sea su boquita Tal vez su forma de ser Ni siquiera sé su nombre Aún no lo puedo creer Solo sé que al verla Me hace estremecer Casi pierdo la cabeza Casi pierdo la razón Día y noche pienso en ella Me ha flechado el corazón No es que sea muy bonita Pero tiene un no sé que No sé si sea su boquita Tal vez su forma de ser Ni siquiera sé su nombre Aún no lo puedo creer Solo sé que al verla Me hace estremecer ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!